Ni la hora me dio, ni la hora me dio, anda corriendo, impresionante lo suyo No, no, hay que cumplir con todo antes de este fin de semana largo de feriado y que se viene en Pascua, no hay que hacer todo y por eso estábamos con José Arbas, vamos a hablar un poquito de automovilismo y charlando acá un poquito con José, estábamos hablando un poquito de cábala y eso y le contaba yo que cada partido que filmo yo con mi camarita, gana así que me parece que me quiere hacer un contrato también para que viaje yo a filmarlo Va a ser también completo lo suyo Sí, parece que sí, así que bueno, ya tengo que empezar a recorrer los circuitos Ahí te paso con José Muy bien, muy bien, vamos a hablar entonces con José Arbas que está compitiendo en el TC 4000, el TC regional que este fin de semana se larga en Carlos Tejedor José, buen día ¿Qué tal Gabriel? Buen día para vos, Víctor Luis Carlos Casares tenía que decir, perdón, me equivoqué Esta nueva fecha en Carlos Casares, ¿qué tal ese autónomo? Carlos Casares Exactamente, este fin de semana, si quiere vamos a estar disputando lo que es la segunda fecha de este campeonato así que ahí estamos con todas las máquinas listas ya esperando que llegue el ansioso el sábado Bueno, ¿cómo está ese Chevrolet del que tanto se habló y del que tanto se habla, ¿no? por los colores, por lo bien presentado que está y que quiere también darle pelea al campeonato Ahí está, está todo armado, tuvimos que hacer una, aparte de la revisión que se hace generalmente después de cada carrera tuvimos que hacer unos pequeños arreglos porque, bueno, la verdad que el golpe en la primera fecha fue un poquito más fuerte de lo que pensamos y algunos elementos se torcieron y, bueno, se trabajó un poco la alineación para recuperar todo de vuelta, que quede todo bien y ahora es simplemente esperar, ya digo, que llegue el sábado y tener un buen andar tratar de repetir en parte, aunque sea, del buen resultado que se logró en Trenkenauken, por más que después no se haya podido redondear pero, bueno, si se pudiera andar en las mismas condiciones que se logró al transitar en la primera carrera, calculo que vamos a ser protagonistas ¿El circuito lo conoces? ¿Crees que tenés buenas chances en esta oportunidad? ¿Otros pilotos que son de allí también van a dar dura batalla, no? Sí, Cazares es el circuito que más carreras debo tener porque, bueno, generalmente como es prácticamente la sede del campeonato siempre la gran mayoría de las competencias del año se hacen ahí y eso también hace que, bueno, sean muchos los pilotos que también están en las mismas condiciones, que conocen el circuito generalmente por esta misma condición, en Carlos Cazares se da que hay muchísimos pilotos en muy pocos décimas de segundo en la diversificación y las carreras son todos mucho más apretadas a lo que sería por ahí en otros circuitos pero, bueno, ya te digo, si todo anda bien y la máquina acompaña y yo tengo un día de inspiración también vamos a tratar de pelear los puestos adelante como ya se demostró en Tranquilón Se mezcla todo, ¿no? Se tiene que mezclar el auto, el piloto y también un poco el factor suerte tenemos que decir que tiene algo que ver, ¿no? Sí, sí, esto yo particularmente soy de lo que creo que por ahí no existe tanto la mala suerte en esto del automovilismo siempre son pequeñas negligencias o pequeños errores, cosas de las cuales uno aprende pero, bueno, también esa cotita de suerte o de cosas siempre está porque unas veces el motor se puede romper o se puede romper lo que se me ha roto a mí, por ejemplo, en la primera fecha que fue la goma y, bueno, la suerte es por qué no se rompió dos vueltas después y la carrera terminaba o sea, esa es la pequeña que siempre es la influencia de lo que sería la suerte pero, bueno, esto es un concurso, auto, motor, piloto y si se quiere esa suerte de la que hablamos y todo se junta, bueno, los resultados salen cuando alguna de las tres o cuatro cosas anda con ganas de molestar un poquito por ahí se complica el fin de semana y uno reñiga más de lo normal Bueno, ¿estarán saliendo cuándo salen? ¿El sábado para allí, para Cazares? ¿Cuándo son las pruebas? Sí, las pruebas son el sábado, perdón, a partir de las nueve de la tarde hasta las cinco y media generalmente así que nosotros, si todo sale bien, a media mañana, muy tranquilos saldremos rumbo a Cazares con el chofer Coqui a armar todo, a llegar y a instalarnos temprano, como nos gusta y dejar todo ya en condiciones para la hora de larga ¿Con cuántas personas van? Generalmente los sábados voy con mi hermano, el chofer, el cocinero, es el alma master del equipo como decimos nosotros, y después a la tarde cuando cierran generalmente el negocio ya empieza a caer mi viejo, mi cuñado y el resto de la familia de los que van siempre el sábado más lo que después, bueno, el resto de los amigos que generalmente se suman el domingo por una cuestión de la estadía, de la noche que siempre se complica Claro, claro, y el domingo, bueno, a ver de qué manera va en esta segunda carrera del año Bueno, hablamos con José Arbas, estará corriendo el próximo domingo allí en Carlos Cazares, la segunda carrera del TC 4000 competencia que está empezando y que nos da que soñar, ¿no? que se puede dar un buen campeonato para vos Esperemos, arrancó por suerte, pero inesperadamente arrancó muy bien no, no, sinceramente no, creo que no esperaba estar ahí donde estuve peleando la primera competencia porque bueno, siempre uno arranca, arranca medio frío arranca, hay muchos autos que se han trabajado muchísimo y siempre está en la duda de cómo puede llegar a andar sabíamos que el auto estaba para pelear entre los 10 si se quiere pero bueno, de pelear al segundo saltito que sería ya pelear entre los 5 creo que no lo esperábamos y fue algo gratamente sorprendente o sea, se pudo redondear el fin de semana no fue casualidad la vuelta rápida que se hicieron el sábado y el domingo y el auto demostró el mismo andar, el mismo potencial durante la serie y la final así que de todo, de seguir, ya no sé, esa misma situación vamos a ser protagonistas también en esta y bueno, espero que en las que sigan también para poder lograr pelear un poquito más con los números en el ranking avanzar en el ranking a fin de año que es cuando se nota verdaderamente porque muchas veces uno puede andar un poquito más rápido en una competencia pero si después uno no es muy regular a lo largo del año después a fin de año el número indica que el año no fue bueno como me ha pasado el año pasado que estuvimos protagonistas también en alguna competencia pero las cosas se dieron que muchos fines de semana no pudo terminar y cuando uno mira quedé de vuelta con el 20 entonces avancé muy poco en el campeonato pero bueno, esperemos vamos a ir paso a paso como la frase tan brillada esta y trataremos por lo pronto a hacer un buen fin de semana para encasar Constancia, ¿no? y seguir y llegar y llegar y seguir sumando para ver cómo se termina el campeonato José Arbas muchísimas gracias por hablar con nosotros y bueno, mucho éxito mucho éxito para la próxima carrera en Cazares seguramente la semana que viene estaremos con todas las novedades de lo que dejó esta fecha Bueno, muchas gracias a ustedes ya te digo, estamos ahí tratando de negociar con Mariano porque la cámara de él es la que hace ganar así que en alguna competencia creo que te lo voy a robar te vas a quedar sin Mariano para llevarlo a un día de carrera así que agradecerle nuevamente a ustedes yo no tengo problema llevártelo donde quieras además son los de fútbol que lo quieren los clubes también de acá pero bueno, ahí va a estar difícil van a tener que compartir un poco la suerte vamos a ir turnándonos un poco vamos a inventar me está complicando la agenda se le está complicando y usted se ofrece, se ofrece, se ofrece y después bueno, hay que responder no queda otra bueno, y para contarle a la audiencia y a los pilotos también que lo hemos entendido el día sábado vamos a estar haciendo un programa especial de automovilismo de 18 horas a 19 horas para llamarlos por teléfono y a ver cómo le fue en las pruebas libres muy bien, muy bien a partir de este sábado a las 6 de la tarde entonces, para ver el resumen cómo terminan las pruebas libres los pilotos viceguenses que van a estar compitiendo este fin de semana en Carlos Casares exactamente y por supuesto el domingo tenemos la retransmisión en vivo a partir de las 13 horas a partir de las 13 horas retransmisión a través de FM Infinita aquí tendrán las carreras los villeguenses ahí en Casares a través de la radio de los clásicos bueno, de aquí cerramos y felices Pascua para todos y FM Infinita está demostrado a toda hora y en todo lugar a toda hora y en todo lugar Mariano, un abrazo grande felicidades y nos vemos en estos días igualmente para todos hasta luego la palabra de Mariano Verón aquí, en tu mañana infinita Palabras